Tenéis que buscar un lobo y traerme su cabeza Era algo, creo que era un lobo y se ha ido o no sé qué era Se está yendo, se está yendo, se está yendo ¡Vamooos! ¡Laureta! Esta prueba consiste en hacer un laberinto Al final estará mi compañero dándolos las siguientes instrucciones ¡Aaah! Una estrada, es mi primer vuelo ¡Vale! ¿Qué es tu primer vuelo? ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Que se ha caído Glado! ¡Se ha caído! ¡Eh! ¡Estoy, estoy intentando rellevarte un PCR en estos! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, señores y señoras Esto no es serio, ¿eh? Sois con diferencia los peores pasajeros Que he llevado en toda mi vida ¿Eh? En mis 5 minutos de vuelo ¡No he visto el cinturón! ¡Va, adelante, Torbe! Ponte el cinturón Protege tu vida Tu seguridad es muy importante Aterrizar, por favor Sucátense fuerte Gracias ¡Vamos! ¡Tenemos, tenemos! ¡Un parkour! ¡Que a mí esto se me da fatal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, derecho! ¡Vale, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Oye! ¡La trabanqueza! ¡Ja, ja, ja! ¡No se puede ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenía las instrucciones abundantes ¡Mirad! ¡Estoy a... ¡Oh! ¡¿Qué haces, animal?! ¡Que me tiras! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Voy flipando, eh! ¡Guau, tío! ¡Guau, loco! ¡No, no, Flou! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Double, dí, double, down! ¡Double, dí, double, down! ¡Garga, me la guarda! ¡Mirad, que se va, voy a... ¡Ah! ¡Rebo, ya está! ¡Mirad, ya está! ¡Mirad, ya está! ¡No, no! ¡Vamos a esto! ¡Let's go, Laura! ¡L'hamos congelado! ¡Aaah! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Corre, la bonita! ¡Sube! ¡Aaah! ¡Se ha sacado un diamante en F11, grado! ¡Un diamante en F11! ¡Corre a buscarlo! ¡Chavales, lo he conseguido! ¡A por el bote! ¡Oe! ¡A por el bote! ¡A por el bote! ¡Oe! ¡A por el bote! ¡Oe! ¡A por el bote! ¡Oe! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado con el árbol! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Estamos farraos! ¡Estamos farraos! Ahora que nos maten yendo Preguntando a ver si... ¿Dónde está el casinito? ¡Eh! ¡Que están llamas! ¡Están llamas! ¡Cuidado! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué ha pasado! ¡Pero flota! ¡No lo corro! ¡Ahhh! ¡Sabe a fresa! ¡Sabe a fresa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Suscríbete!